Hay unos ojos que si me miran Hacen que mi alma tiembla de amor Son unos ojos tan primorosos Ojos más lindos no he visto yo Hay quien pudiera mirarse en ellos Hay quien pudiera besarlos más Gozando siempre de sus despeños Y no olvidarlos nunca tan mal Y todos dicen que no te quiero Y yo les digo que mienten mienten Que hasta la vida No olvidarlos No olvidarlos No olvidarlos No olvidarlos